En un coro muy fuerte decir Aparició con vida ya de Santiago Aparició con vida todos juntos ya Vivo los llamados, vivo los queremos Vivo los llamados, vivo los queremos Aparició de Julio López ya De todos los desaparecidos durante los años de gobiernos constitucionales Ya, junto con Santiago Le decimos al gobierno que las desapariciones son responsabilidad del Estado Y de cada gobierno que participó en estas desapariciones Crimen de lesa humanidad Que no prescribe, que sigue en el tiempo Que no perdonamos, que no olvidamos Que no nos reconciliamos Vivo los llamados, vivo los queremos Ya, Aparició de Santiago ya ¡Vamos! 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 ¡Gracias!